Tensión en España durante un acto del venezolano Leopoldo López, que junto a opositores nicaragüenses y cubanos reclamaba elecciones en sus países para acabar con lo que ha considerado dictaduras que actúan de forma coordinada. López, acompañado por el cubano Junior García y el nicaragüense Santiago Urbina, celebraban un acto en la Universidad Complutense de Madrid cuando decenas de estudiantes han irrumpido en la sala a grito de fascistas y asesinos. Después de defender la tesis de que los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua son socios de un proyecto autoritario, López ha criticado la actuación de los manifestantes. Si en la universidad no hay tolerancia, si en la universidad no hay debate, si en la universidad no hay coraje para que sean las ideas las que pueda calificar o descalificar y no la violencia, una sociedad sin duda alguna está enferma. García llegó a España denunciando que había sufrido amenazas en Cuba por pertenecer al colectivo opositor archipiélago. López, por su parte, es coordinador del partido venezolano Voluntad Popular y Urbina pertenece a la opositora Unidad Nacional Azul y Negro en Nicaragua.